Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer Y el fuego va a caer, y el fuego va a caer No, no, no. No, no, no. No, no, no. Leo el versículo 10, 12, perdone, 12 al 14. Capítulo 3 del libro de Filipense, versículo del 12 al 14. Mira lo que dice la Biblia a la gloria del Padre, del Hijo y la Comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también, para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Amén. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Procigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire que tremenda esta palabra, porque fíjense que él está diciendo que lo que él hace es olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante y prosigue. Así que en esta hora queremos hablar de esta palabra, oramos al Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, no a nosotros siempre a tu nombre le daremos gloria. Reconocemos que tu palabra es vida y es espíritu. Señor Espíritu Santo, en esta hora usa esta palabra para ministrar este pueblo. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Mira los amigos que nos escuchan a lo largo y a lo ancho. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra penetre el corazón de cada vida. Y que puedan ser oidores y hacedores de tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, rompe las cadenas, las ataduras, ligaduras. Quebranta todo lo que no sea tuyo, Dios mío, en esta hora. Toda distracción, todo lo que pueda impedir que mis hermanos estén atentos a tu palabra. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Abre los oídos para que escuchemos como sabio despierta nuestros oídos de una manera especial en esta hora. En el nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús. Declaro salud, declaro salvación y edificación para este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Levanten sus manos en un alabanza al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios para siempre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Mi alma te adora a Jesús. ¡Te adoramos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Se puede sentar en el estado! ¡Aleluya! 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 Y voy a hablarles de esas tres cosas. ¡Gloria al Señor! Y voy a poner un título. Siempre me gusta ponerle título a los temas, a los mensajes. Y el título de este mensaje es cómo llegar a la meta. ¿Cómo se llega a la meta? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y quiero que en esta hora preciosa todo el que me esté escuchando pueda oír y poner atención a lo que vamos a hablar. La Biblia dice que la fe por el oír, por el oír la palabra de Dios. ¡Aleluya! La palabra de Dios imparte fe, la palabra de Dios es vida, es espíritu. La palabra de Dios penetra en el corazón del hombre, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Quiere decir que mientras yo predique esta palabra, usted va a sentir como que yo lo conozco. ¡Alábalo! ¡Qué! Usted va a sentir como que alguien me dijo algo, no fue el pastor, ese pastor se lo dijo. ¡Alábalo, no! ¡Gloria al Señor! Es que esta palabra penetra. ¡Amén! Y se mete en el corazón y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Gloria! Ese es el poder que tiene esta palabra. ¡Gloria a Dios! Y la Biblia dice más, la Biblia dice que lo que usted ve fue hecho de lo que no se ve. Nosotros entendemos que aún el universo fue hecho por el poder de la palabra. ¡Amén! Dios dijo y fue hecho, Él habló y Él ejecutó todo lo que Él dijo. ¡Amén! Por eso cuando Dios habla se determina, Dios no habla por hablar, Dios habla y lo que Dios hable se cumple. ¡Amén! Porque nada puede evitar que cumpla Dios lo que Él habla. Por eso es que la Biblia dice que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Amén! ¡Amén! La palabra de Dios en ella es que subsisten todas las cosas. ¡Amén! O sea, hoy tú tienes un hijo, gracias a Dios. ¡Amén! Hoy tú tienes un matrimonio, gracias a Dios. ¡Amén! Y no es que lo tengas, que si están juntos es gracias a Dios. ¡Amén! Porque en Él es que subsisten, por Él es que existen. ¡Aleluya! Por ellos que se mantienen, por Dios. ¡Amén! Esto no tiene que ver con bizcochos, esto no tiene que ver con frutas ni cenas en chile. Esto tiene que ver con el poder de Dios y con Dios que dice la Biblia, que si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Y yo quiero hablar de un tema primero, amén, que habla Él, y Él habla de olvidar ciertamente. Y esa palabra olvidar ciertamente es olvidar de verdad. ¡Amén! Porque hay gente que dicen que olvidan, gloria al Señor, pero no han olvidado nada. Pero aquí está diciendo ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Reconociendo que lo que queda atrás ya pasó. Y yo quiero que usted oiga esto, porque mire hermano, si hay algo que detiene al hombre es el pasado. ¡Canto! ¡Aleluya! Y yo vengo a hablar del pasado, yo vengo a hablar del pasado, pero ¿cómo es que usted tiene que mirar su pasado? La Biblia dice que usted y yo tenemos que ver el pasado como aguas que pasaron. ¡Qué lindo Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El pasado, usted tiene que verlo como aguas que pasaron. ¡Gloria a Dios! Cuando las aguas pasan, ya eso no significa nada, ya no tiene que ver nada, porque ya pasó el agua. ¡Gloria a Dios! Las otras que están viniendo, pues son cosas nuevas. Pero las aguas que ya pasaron, ya pasaron. ¡Amén! Y usted tiene que entender que el pasado suyo fue marcado por su ignorancia. ¡Amén! El pasado suyo fue marcado, amén, por su condición espiritual. ¡Exacto! Usted fue lo que fue por la condición que usted estaba. ¡Aleluya! Por eso es que la Biblia dice que cuando uno viene a Cristo es una nueva criatura. ¡Amén! Las cosas viejas pasan. Y todas, Dios las hace nuevas. ¡Amén, amén! Y es muy importante que la gente que no conoce a Dios en esta noche oigan esta palabra. ¡Qué lindo! Tu pasado no puede seguir marcando tu presente. ¡Amén! Tu pasado ya pasó. La Biblia dice que aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. ¡Aleluya! Porque hay gente que se pasa lamentándose de lo que pudo haber sido y no fue. ¡Amén! ¡Aleluya! Y yo tenía que no casarme. ¡Ay, santo! Y yo tenía que haberle hecho caso a mami. Y yo le tuve que haberle hecho caso a papi. Y yo tuve que haberle hecho caso a mi mujer. Yo tenía que hacerle caso a mi esposo. ¡No! Ya no le hiciste caso. Ya eso pasó. ¡Gloria a Dios! Dice que aquello que fue ya es. ¡Eso es amén! Ya pasó. Ya pasó. ¡Santo! Y lo que ha de ser fue ya. Porque eso es otra cosa. ¡Ay, yo lo que tenía que hacerle esto! Pero no lo hiciste. ¡Eso es! ¡Aleluya! Ya pasó. Lo que había de ser ya fue. Lo que tú podías haber hecho no lo hiciste. ¡Santo eres Dios! ¡Qué lindo! Yo tenía que estudiar, no estudiaste. ¡Alábalo si puede en esta hora! ¡Se fueron! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! Yo tenía que irme de ahí, pues no te fuiste. ¡Santo! Y hay gente que, entonces, el diablo es un experto en acordarte tu pasado. ¡Santo Dios! Porque el diablo sabe que el pasado es el que hace que la gente no eche para adelante. ¡Amén! Porque cuando usted está anclado en el pasado, el pasado no le impide a usted echar hacia adelante. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque usted se está evaluando conforme a su pasado. ¡Amén! Mire, yo fui tecato 20 años. Yo tuve 16 años preso. No se asusten, igual de la cartera, que ya Dios me cambió. Pero oiga bien, yo estuve preso. Yo tuve 16 años preso. Tuve 20 años usando droga. Yo le puedo hablar de lo que es un pasado negro. Lo que es un pasado de desprecio, de menosprecio. Un pasado, ¿verdad? De delincuencia. ¡Aleluya! Saldría de la cárcel. Así pensaba yo. Ese era mi pasado. Así hay gente que me están escuchando. Porque el enemigo es un experto en eso. El enemigo quiere siempre que el hombre se menosprecie. ¡Amén! Y que el hombre no pueda descubrir el potencial que hay en el hombre. ¡Aleluya! Porque Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¡Aleluya! Dios no hizo tecato. Dios no hizo borracho. ¡Halábalo! ¡Amén! No, Dios hizo un hombre a su imagen y a su semejanza. ¡Aleluya! Dios hizo un hombre con la capacidad. ¡Amén! ¡Gloria, Señor! Mire qué capacidad Dios le dio al hombre. Que Adán, sin ir a la universidad, le puso nombre a todos los animales. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sin irle a la escuela, le puso nombre a todos los animales. ¿Tú sabes lo que es eso? Usted sabe que la Biblia dice que Adán lo mandaron a labrar la tierra. ¡Tierra! La tierra no es humacao, ¿sabes? ¡Santo! Mire el potencial que había en el hombre. ¡Amén! Tú sabes lo que es poner a un solo hombre a labrar la tierra. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Guau! ¡Qué bueno es Dios! Usted nada más deshielva a su casa y está con la lengua por fuera. Imagínense, y este hombre le dio a la esposa de labrar toda la tierra. Por eso fue que Dios vio y dijo, este hombre no tiene quien le ayude, necesito una ayuda. ¡Santo! Una ayuda idónea, una mujer que le ayude, por lo menos le seca el sudor. ¡Alábalo! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! O sea, que Dios hizo al hombre y lo hizo con una capacidad terrible. ¡Qué lindo Dios! Pero el hombre, ¡Gloria al Señor! Fue engañado por el diablo. Y el diablo engañó al hombre. Y le hizo pensar al hombre que el hombre podía vivir sin Dios. Que el hombre podía hacer las cosas por su propia sabiduría. Fíjense que una de las cosas que usó el diablo para que el hombre pecara es el menosprecio. Hacerlo sentir menos. ¡Amén! Le dijo, sabrá Dios que el día que coma serás igual que Dios porque tú eres menos que él. ¡Gloria a Dios! ¡Santo Dios! Y una de las cosas que usa el diablo para meter la gente en los vicios y meter la gente en una vida desenfrenada, es eso mismo. Cuando el diablo te hace sentir que tú no eres nadie. Que tú eres menos, que tú eres inferior. Eso se llama una baja estima, una baja autoestima. Cuando tú piensas de ti tampoco. Y ese es el papel del enemigo. Ponerte en tu mente que tú no sirves. Que tú no eres nadie. Que mira cada vez que tú fracasas. ¡Gloria al Señor! El diablo te acuerda a los otros fracasos porque es un experto en eso. Cada vez que tú tienes un fracaso, el diablo se encarga de acordarte los otros fracasos. ¡Amén! ¿Para qué? Para hundirte más. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! En tu pensamiento de tu fracaso. Y por eso, en esta noche, Dios me trae con esta palabra. Porque fíjense, este hombre dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo tuve que olvidar, hermano. Lo que quedó atrás de mi vida. Yo tuve que enterrar mi pasado. ¿Por qué yo tuve que enterrar mi pasado? Porque yo entendí y comprendí que todo era un engaño. Que todo era una mentira. Que el hombre, gloria al Señor, el hombre tiene la capacidad de parte de Dios. Porque Dios se mete en la vida del hombre. Entonces el hombre funciona como Dios quiere que el hombre funcione. La Biblia dice claramente que para eso apareció el postrer Adán. Se llama Cristo. Para restablecer nuevamente al hombre al lugar donde Dios quiso siempre. Amén. Que el hombre estuviera. Y por eso usted ve que ahora nosotros disfrutamos y hacemos cosas. Que no hace un hombre normal. Ve, nosotros ponemos las manos sobre los enfermos. Y se sanan, alábalos. Nosotros hablamos, amén, de un futuro con anticipación. Porque Dios nos da la palabra. Porque Dios nos usa en la capacidad de Dios. Amén. Por eso es que la Biblia dice que nuestra competencia proviene de Dios. Y la competencia es la suficiencia de Dios. Amén. Dios nos usa aún mortales como somos. Amén. Nos usa para hacer cosas sobrenaturales. Amén. Pero desde un principio siempre Dios quiso el hombre fuera la imagen de Dios aquí en la tierra. Y que el hombre pudiera hacer las cosas. Amén. Dios nos usa de una forma sobrenatural. Alabado sea Dios para siempre. Pero dice la Biblia que el hombre buscó muchas perversidades. Pero para eso apareció Cristo, dice la Biblia. Para deshacer las obras del diablo. Amén. Aleluya. Y Dios, amén, mientras me daba esta palabra me hacía recordar una mujer que Jesús encontró en el pozo de Jacob. Porque yo sé que aquí hay damas que me están escuchando. Que ese es el problema tuyo. El problema tuyo es que tu pasado te está marcando tu presente. El problema tuyo es que tu fracaso. Esta mujer había tenido cinco maridos. Alábalos si puedes. Dice la Biblia que esta mujer había tenido cinco maridos. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Y dice la Biblia que cuando Jesús le preguntó y le dijo, Gloria al Señor, busca a tu marido. Dice, no tengo marido. Y Dios, bien has dicho, porque cinco ha tenido. Y aún el que tiene allí tampoco es tuyo. Santo Dios. O sea, esta mujer entendió que Dios, Jesús conocía su pasado. Aleluya. Bien has dicho, porque yo conozco tu pasado. Y hay gente que en esta hora tienen que saber que Dios conoce tu pasado. Aleluya. Esta mujer había tenido esa mala experiencia. Pero el Señor, Gloria al Señor, le hace recordar a ella. Le hace que ella entienda que Él conoce su pasado. Y yo vengo a decirte que ese pasado que no te permite echar para adelante. Ese pasado que te tiene estoquía, que te tiene detenida. Ese pasado Dios lo conoce. Dios sabe el por qué. Dios sabe, Gloria al Señor, que fue lo que pasó. Todo eso lo sabe Dios. Pero Dios, en esta hora, quiere que tú entiendas. Amén. Que como Él lo conoce, Él quiere sanar tu pasado. Si hay algo que a Dios le gusta, es sanar el pasado. Que cuando tú mires tu pasado, en vez de usarlo para cogerte pena. Amén. Lo uses para ver cómo Dios te condujo. Cómo Dios te trajo. Cómo Dios te... Ay, papá, mi alma, de la Dios. Cómo Dios te cuidó. Aleluya. O sea, esta mujer, Gloria al Señor, cuando Jesús le dijo eso, le dijo, tú pareces que eres profeta. Santo. Y es que mire, el pasado de todos los hombres tienen... se parecen. Por eso es que usted ve que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. Que se puede decir que esto es nuevo. Lo que pasa es que cuando tú ves que por ahí un hermano mata a un hermano, ya Caín había matado a Abel. Amén. Cuando tú ves que un hermano viola a otra hermana, ya Tamal fue violada por su hermano. Exacto. No hay nada nuevo debajo del cielo. Por eso es que la Biblia es solamente una. Amén. Porque el hombre sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Son diferentes experiencias, pero tienen que ver con lo mismo. Que es lo mismo, la condición del hombre. Que nos creemos muy sabios en nuestra propia opinión. Gloria a Dios. Que el enemigo ha introducido dentro de la mente del hombre que el hombre es autosuficiente. Alto, gloria. Y que el hombre no necesita. Y usted vivió esa vida. Amén. Y ese es su pasado. Y eso fue lo que pasó. Y por eso cuando usted mira la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Siempre que Dios le habla al pueblo de Dios del pasado. Lo que le habla es del trato de él con ellos. Amén. Gloria al Señor. Porque el otro pasado Dios no lo cuenta. ¿Por qué no lo cuenta Dios? Porque Dios sabe que ese pasado fue un pasado a causa de un engaño. De una mentira. De que el enemigo penetró en tu mente. Por eso es que ahora cuando nosotros vemos gente que Dios ha transformado. Amén. Gloria al Señor. Nosotros no podemos imaginar como este hombre que parece un ángel. Gloria a Dios. Amén. Era un asesino. Era un pillo. Era un ladrón. Era un sinvergüenza. Se te hace tan difícil entender eso. Amén. ¿Por qué? Porque era un engaño. Era una mentira. Por eso es que ahora nosotros estamos en la verdad. Ahora nosotros estamos en lo que somos genuinos. Amén. Por eso es que cuando uno no tiene a Dios. Uno lo que tiene es un antifaz. Uno lo que tiene es una mentira. Uno está vestido de mentira. De falsedad. Uno tiene un concepto de uno muy alto. Amén. Gloria al Señor. Piensa de uno tan diferente como realmente somos. Entonces el diablo se encarga de poner gente a recordarte tu pasado. El diablo se encarga de traerte escenarios en tu mente de tu pasado. Pero en esta hora, qué lindo. Amén. Lo del Señor que este hombre dice, no. Ciertamente yo me estoy olvidando de lo que queda atrás. Y Dios me trae para decirte. Amén. Que hasta que no olvides tu pasado. Hasta que no entiendas que tu pasado. Nada tiene que ver con tu presente. Que tu pasado. Salta a la bacaya. Alabado sea Dios en esta hora. Amén. Tu pasado. Nada tiene que ver con tu presente. Amén. Tu pasado ya pasó. Las cosas viejas pasaron. ¡Oh! ¡Aleluya! 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 Entonces, mire que cosa tremenda. Porque el Señor me acordaba también de Namán. Fíjense que Namán era un hombre, un general. Sirio. Y este hombre era un hombre rico. Y este hombre llegó donde Dios. Donde el profeta. A buscar la ayuda de Dios a través del profeta. Pero este hombre traía una mentalidad. Hay veces que en la vida tú tenías una mentalidad. Y no se dio lo que tú pensabas. Pero eso no quiere decir entonces que ya la vida se terminó. ¡Aleluya! 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 Tú puedes haber tenido un fracaso en el matrimonio. Eso no quiere decir que ya la vida se terminó. ¡Gloria a Dios! Tú puedes haber tenido un problema de salud. Amén. ¡Gloria a Señor! Y tal vez en esta hora te imputaron un miembro de tu cuerpo. Pero la vida no se acabó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La vida no se terminó. ¡Aleluya! Amén. Por eso es que usted tiene que oír esta palabra. Porque usted tiene que saber cómo es que trabaja el enemigo. Amén. Porque el enemigo... Por eso es que la Biblia dice que nunca digamos por qué los tiempos pasados fueron mejores que este. ¡Gloria a Dios! Porque dice la Biblia que no lo vamos a hablar con sabiduría. ¡Aleluya! 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 Y él decía cuando yo llegue donde el profeta el profeta va a salir para afuera va a poner la mano sobre mí va a aclamar a su Dios y yo seré sano de mi lepra. Pero no pasó así. ¡Gloria a Dios! Esta palabra te hace falta. ¡Gloria a Dios! Entonces ¿qué tú haces resbalando en lo mismo? ¡Santo! Entonces hay gente que no acaban de pasar la página. No, no salió como tú esperabas. ¡Aleluya! No sucedió como tú esperabas. No pasó. ¡No estáis santo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aleluya! Esta pedra como que está rajando dos o tres cabezas aquí. ¡Aleluya! 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 ¿Sabes? Usted propone, pero aquí es que dispone Dios. ¡Aleluya! Usted tiene metas, usted tiene sueños, pero usted no será lo que usted quiere ser. ¡Aleluya! Usted es lo que Dios quiere que usted sea. ¡Aleluya! Y todo eso, por eso es que Dios, cuando tú quieres hacer ser reír a Dios, cuéntale tu pasado. Alábelo si puede que esté ahora. ¡Canto! Porque Dios se va a reír, porque Dios ve como el diablo te jugó, te usó como un muñeco, como el diablo te engañó, como el enemigo te puso a pensar lo que tú no podías hacer. Mira lo que dice la Biblia, los que dicen mañana, iremos, ganaremos, traficaremos. Mejor decir si el Señor quiere. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Mira qué mentalidad del hombre. ¡Gloria a Dios! Sin contar con Dios. Entonces se molesta porque no le salieron las cosas. ¡Aleluya! Porque por la falta de la sabiduría, porque es que tú no tienes, ni tú ahora tienes tú. ¡Aleluya! Tú estás aquí, y si Dios quiere, tú ni sales de aquí. Por favor, no se muera aquí, porque yo tengo que irme. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Pero si Dios quiere, usted ni llega a su casa hoy. ¡Aleluya! Porque su vida no depende de usted, su vida depende de Dios. Pero mire cómo el diablo nos engañaba, que teníamos estas agendas y hacíamos planes para un año y sin contar con Dios. Como si nosotros tuviéramos la capacidad de decirle a esas neuronas que funcionaran, la capacidad de decirle a ese corazón que funcionara. No, si usted no tiene poder para nada. Usted no tiene poder para controlar su espíritu. Usted no tiene poder con el Señor sobre el día de su muerte. Amén. El día de su muerte, usted no lo tiene en su calendario. El que lo tiene en el calendario de él se llama Dios. Usted sabe cuándo nació, porque se lo dijeron, pero tampoco va a saber cuándo usted se muera. ¡Aleluya! Usted sabe cuándo nació, porque alguien se lo dijo. ¡Amén! ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! Y este hombre, le dijeron, mira, vete y bañate allá en Jordán, zambúyate siete veces. Y se enojó. ¿Cuánta gente están aquí enojados? Gente escuchándome enojados. Porque tú soñaste, tus sueños se hicieron polvo. Porque tú querías, y lo que tú querías no se logró. Lo que tú intentaste no se dio. Mire, hay algo que yo aprendí, hermano, y yo sé que cada vez que lo digo, la gente se pone en doble carne, con loncherita y todo, pero hay que decirlo. Mire, hermano, dice la Biblia que de Jehová son los pasos del hombre. ¡Amén! ¿Cómo entenderá el hombre sus caminos? Eso es, Usted me ve aquí, yo fui tecato 20 años, fui preso 16 años. Pero mire, hermano, yo quería ser policía. Yo quería ser abogado. Salí tecato y pillo, era bueno. Pero yo quería ser abogado. Yo quería ser policía. Yo tenía sueños, ¿no? Yo no soñaba con ser un delincuente. Yo no soñaba con estar 16 años de mi vida preso. Yo no soñaba con ser un tecato. Nadie sueña con eso. ¡Santo! Y tú te ríes, pero ¿qué sueños tenías tú? ¡Santo! Ve, ahora no te ríes. ¿Qué sueños tenías tú? ¿Verdad? Y yo te pregunto, ¿dónde están tus sueños? ¡Santo! Váyase a McDonald's. Váyase a Berber King. Váyase a Shell. Para que veas universitarios con maestría vendiendo hamburgues. ¡Santo! ¡Alábalo si puede ahora! ¡Aleluya! Y nadie se va a la universidad para terminar vendiendo hamburgues. ¡Viva! Todo el mundo que va a la universidad va con un sueño. ¡Alábalo! Va con una meta de hacerse un profesional. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! De hacer una carrera. ¡Amén! ¿Y por qué terminan vendiendo hamburgues? Y no es que eso sea malo. Eso es que nos deja ver que tú no eres dueño de tu camino. ¡Aleluya! Tú no eres dueño de tu destino. Tú no eres lo que tú quieres hacer. Tú no eres lo que Dios quiere que tú seas. ¡Aleluya! Pero hay gente que no. Por eso es que la Biblia dice que no es del que quiere, no es del que corra. ¡Amén! Es del que Dios quiera tener misericordia. ¡Amén! Mire, yo ando en ese carro, ese carro en Corolla 2012. Un hombre fue conmigo a un dealer, le hizo un cheque de 17,200 dólares y lo pagó cash. Y me dijo, toma, sigue predicando para arriba y para abajo. ¡Aleluya! ¿Y tú sabes algo? Ese hombre no tiene escuela. Ese hombre no tiene bachillerato. ¡Alábalo! ¡Alábalo ahora! Ese hombre no tiene doctorado y está rico, está bien económicamente. Y hay gente que se quemaron las pastañas. Hay gente que tiene maestría, doctorado. Y andan en el tren, y andan en la guagua pública. ¡Alábalo! ¡Amén! ¡Gloré, señor! Y no tienen ni dónde caerse muerto. ¡Aleluya! ¡Qué buena Dios! ¡Hello! ¿Se oye? ¡A ver! ¡Se oye, se oye! Entonces, este hombre, gloria al Señor, él tenía unas metas, él tenía unos sueños. Él tenía una imaginación de lo que sería. Y nosotros somos muy imaginarios, somos muy pensantes. Nosotros todos lo analizamos y todos lo llevamos a una imaginación y llego allí, cuando llegue allí. Entonces, cuando no pasa, eso sigue detrás de nosotros. Y hay gente que no acaban de resolver que es que si el Señor quiere. Y nada, pues, este hombre cuando se sintió enojado, empezó a comparar, ven acá, y Habana y Fafal no son ríos mejores. Entonces, a veces la gente mira su pasado y se pasan comparándose. ¡Sí, amén! Y mira para allá, que yo soy buena gente y yo nunca le he hecho daño a nadie. Y yo nunca he hecho nada malo. Y Dios conoce mi corazón. Y mira a esa mujer que no le sirve a Dios. Y mira a ese marido tremendo que tiene. Y mira yo que le sirvo a Dios, este hijo del diablo que tengo en los míos. ¡Gloria, Señor! Y hay gente que se ponen a mirar, ¡Gloria, Señor! Y a compararse. Y mira para allá, ¡Gloria, Señor! Yo que he sido una persona que he estudiado y no tengo nada. Y mira a mi hermano, que lo que ha hecho es dar cantazos como un carro viejo. ¡Amén! Y mira, tiene una casa propia, echado para adelante. Y hay gente que todo eso lo usa el diablo para que tú sigas mirando tu pasado y tú sigas condenándote y tú sigas mismo, ¡Amén! deteniéndote en tu pasado. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Pero qué lindo! ¡Amén! Que un hombre se paró y le dijo a Anamán, le dijo, pero vea acá, si el profeta te mandara hacer algo, ¡Amén! Tú no lo harías, ¡Gloria al Señor! O sea, déjate estar mirando el pasado, déjate estar mirando lo que tú querías y no se dio y comienza a mirar lo que tienes adelante. Por eso es que Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Amén! Tú tienes que olvidarte lo que quedó atrás y tú tienes que extenderte a lo que está adelante. ¡Levanta las manitos y adora al Señor! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Gloria! Entonces, si seguimos hablando del pasado, no terminamos, hermano. ¡No! ¡No! ¡Gloria a Dios! Entonces, el pasado no tiene que ver nada más con años atrás. El pasado tiene que ver con lo que pasó ahorita. Porque hay gente que sigue y es que a mucha gente le gusta sacarle punta al lápiz, ¿verdad? Y seguir ahí, ahí, pues si ya pasó y mira cómo me miró, pues ya te miró. ¡Alábalo! ¡Vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero yo estaba hablando. ¡Ay, bueno Dios! Que mucho nos gusta estar mirando el pasado, el hermano. Y vivimos más con lo de ayer, lo de ahorita, que lo de ahora. ¡Exacto! Y por eso nosotros tenemos que sabernos. Miren, nosotros no tenemos mañana. Nosotros no tenemos un futuro. Nosotros tenemos un ahora. ¡Amén! Ahora es lo único que usted tiene. Usted no tiene ni el ahorita. Usted tiene el ahora. ¡Amén! Es lo que te hablaron los hombres. Es lo que Dios te está hablando ahora, ahora. Y Dios te está diciendo, amén, que mires tu pasado como aguas que pasaron. Que si quieres tenderte a lo que está delante, no lo puedes hacer arrastrando tu pasado. ¡Aleluya! Tienes que olvidarte de tu pasado. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Oiga, y mira qué cosa tremenda y se lo puedo decir y garantizárselo, no porque me lo contaron, porque lo he vivido. Miren, hermano, Dios es tan terrible que cuando usted se extiende a lo que está delante y usted se olvida de lo que queda atrás, ¿usted sabe algo? Llega el momento que usted ni se acuerda de lo que usted vivió. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Miren, a mí me preguntan cosas y yo le dije ¡Verdad! ¡Verdad! Yo ni me acuerdo. Miren, yo escribí como 65 salsas en el mundo y hasta con una orquesta hice un contrato para que iban a cantar salsas mías. Me las pueden cantar 20 veces y yo no sé si esa es o no. Cuando Dios, cuando Dios, cuando tú te extiendes a lo que está delante, lo de atrás se queda. ¡Amén! Y llega el momento que tú no te acuerdes, llega el momento que la gente te hablan cosas de tu pasado y dicen ¡Yo no creo eso! Que yo hice eso. ¡Cache! Tú estás mintiendo. Tú ni te acuerdas de tu pasado porque tú estás extendido a lo que está avanzando, a la vasalla y lo que está delante. ¡Amén! Gloria al Señor es lo importante porque lo que está adelante, ¡Amén! Es lo que va a hacer que tú olvides lo que queda atrás. ¡Amén! Gloria al Señor que hay adelante. ¡Amén! Bueno, este hombre, amén, estaba mirando la meta. Este hombre estaba mirando el propósito de Dios en su vida y yo vengo a decirte Gloria al Señor, amén, que olvides tu pasado pero olvídalo de verdad. Amén, date de cuenta que son cosas que sí pasaron pero ya no tienen que ver nada contigo porque ahora, amén, tú tienes la oportunidad de aprender, de comenzar una novedad de vida. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué buena Dios! Una novedad de vida. Por eso el Evangelio es una novedad de vida. Una vida nueva. ¡Amén! Una vida nueva con un corazón nuevo. ¡Amén! Una vida nueva con una conciencia nueva. ¡Qué buena Dios! La Biblia dice que cuando tú vienes a Cristo Dios limpia tu mente de tu mala conciencia. Dios quita la mala conciencia y Dios pone una conciencia limpia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y cuando tú miras ¡Gloria al Señor! ¡Amén! La gente que tú le hiciste daño antes sentías contra ellos algo. Ahora tú lo que sientes es compasión porque tú tienes un corazón nuevo. ¡Amén! Porque tú tienes una conciencia nueva. ¡Aleluya! Antes tú hacías las cosas y siempre las hacías pero pensando en lo que tú hacías antes. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Ahora tú las haces y las haces con manos limpias con un corazón limpio. ¡Amén! ¿Por qué? Porque han puesto en ti un corazón nuevo. ¡Amén! Y ese corazón que Dios puso es un corazón conforme al corazón de Dios. ¡Aleluya! Alabado sea Dios en esta hora y el corazón de Dios olvida. La Biblia dice que Dios coge nuestros pecados y los echa al fondo del mal y no se acuerda más de ello. ¡Amén! Tú sabes que tú hablando de la Dios del pasado y Dios diciendo ¿qué rayos hablas tú? ¡Qué lindo Dios! Yo no sé qué es que tú hablas. Señor, tú sabes que yo era esto. Yo no sé qué tú hablas. ¡Qué lindo! Porque ya yo enterré tu pasado y ya yo le eché al fondo del mal. ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! Entonces tú condenándote con tu pasado y Dios dice ¿qué habla este? ¡Poder! ¿Qué le pasa a esta? ¡Alábalo si puede en esta hora! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces Pablo decía no, para yo poder extenderme a lo que está adelante tengo que olvidarme a lo que queda atrás. Si yo me extiendo a lo que estoy a lo que está adelante mire hermano Dios lo que quiere hacer con el hombre es lo que siempre Dios ha querido. Dios ha querido que el hombre sea la imagen de él aquí en la tierra. Dios quiere que el hombre mire Dios hizo todo esto para que nosotros lo disfrutáramos Dios hizo todo lo que usted ve fue hecho por Dios dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios que el firmamento anuncia la obra de sus manos Dios hizo amén dice la Biblia que bueno es al hombre que coma que coma y beba amén y se goce por la mujer de su juventud porque esa es su parte debajo del cielo debajo del cielo Dios nos ha dado también la bendición de poder disfrutar de lo creado de Dios amén y mira como dice come y bebe amén y gózate con la mujer de tu juventud la Biblia dice que las caricias de tu mujer te satisfagan siempre gloria a Dios poderoso hasta ahí santo mi alma o sea que cuando tú miras gloria al Señor pero hay gente que por causa de su pasado no puede no puede verle ese panorama no puede ver esa puerta que se abre que se llama gloria al Señor el propósito de Dios por eso es que cuando Dios me salvó amén gloria al Señor que hizo Dios hermano Dios puso una conciencia entonces esa conciencia limpia entonces comienza a funcionar y ahora son nuevas experiencias experiencias que tenemos que nos marcan experiencias que nos certifican la realidad de que somos una nueva criatura ¿por qué? porque ya no pensamos como pensábamos antes porque ya no actuamos como actuábamos antes porque ya no divagamos en lo que antes divagábamos amén ¿por qué? porque ahora tenemos una mente dice la Biblia que ahora tenemos la mente de Cristo gloria a Dios y ahora pensamos amén pero lo que pensamos amén es como dice la Biblia que Jesús con el gozo puesto por delante sufrió la cruz Cristo tenía la mirada puesta en la meta la meta era que dar su vida el rescate por mucho y eso le permitía sufrir amén padecer lo que padeció porque él tenía la mirada eso es extenderse a lo que está delante cuando tú te extiendes a lo que está delante es porque tú estás convencido amén que lo que quedó atrás amén no te ayudó ni te va a ayudar amén porque ya pasó pero este es el día que ha hecho el Señor en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en el Señor aleluya yo he aprendido eso y le paso el balón para que usted lo aprenda viva un día a la vez amén si no lo vive así va a terminar con una depresión va a terminar con una ansiedad cada día trae su propio fan amén gloria a Dios aleluya no esté pensando de mañana sin terminarse hoy disfrúte el hoy amén goce del hoy viva en toda su altura el hoy porque es el día que Dios ha hecho amén es el día que Dios te ha regalado mira lo que yo estoy hablando y tú sabes lo que la gente todos los días son lo mismo por causa de su pecado por causa de su pasado por eso cuando Dios me daba esta palabra yo pensaba en Jó fíjese que Jó decía quien me hiciera saber donde hallara Dios yo iría hasta su silla expondría delante de él mi causa llenaría mi boca de argumentos yo sé lo que él me contestaría yo sé que él me atendería y allí yo escaparía de mi juez o sea Jó está diciendo yo lo que necesito es encontrarme con Dios porque hay gente que quiere resolver su pasado con Dios y con Dios tú no tienes que resolver pasados ninguno porque ya tu pasado Cristo lo clavó en la cruz alabado si puede que está ahora Dios no tiene que resolver pasados tuyos contigo ninguno amén Dios no quiere que tú le hables del pasado cuando aquel hombre paralítico en Betesda le dijo a Jesús amén no tengo quien me meta en el estanque y entre tanto que yo voy otro se me adelanta Jesús le dijo en pocas palabras yo no te pregunté tu pasado yo lo que te digo es que si quieres ser sano y si quieres ser sano levántate toma tu lecho y anda alabado sea Dios en esta hora pero así somos nosotros siempre estamos acordados que a mí nadie me ha ayudado es que siempre a mí mi familia la culpa la tiene mi familia es que a mí y yo otra mira que yo he tratado de ayudarme mira que yo he tratado entonces siempre estás marcando tu pasado amén Dios lo que le estaba diciendo Jesús era levántate toma tu lecho yo siento la potencia de Dios es lo que le estaba diciendo era que si quería ser sano hoy yo no vengo aquí a preguntarte amén si quien le dio si por un danga birindanga a mí no me importa nada de eso no me importa los fracasos que tú hayas tenido no me importa amén los reveses que tú hayas tenido en la vida yo lo que vengo a decirte que hay algo delante de ti y que Dios quiere que te extiendas aleluya que bueno tú eres Dios gracias santo le luchas oh Dios perdón 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 oh Dios mira si lo busco en el oriente no lo encuentro al occidente tampoco lo puedo percibir no me encuentro a Dios por ningún lado porque es que Dios no atiende ese tipo de consultas Dios no quiere que tú vengas a hablarle de tu pasado sin embargo dice la Biblia que este hombre dice pero ven acá pero él conoce mis pasos él sabe donde yo estoy él sabe todo por eso es que Dios no quiere que tú le hables de tu pasado pues sí lo sabe él sabe todo lo que pasó contigo pero mira lo que dijo Jó Jó dijo espérate espérate pero si él determina una cosa ¿quién lo hará cambiar? amén Dios determinó que el que no busca a Dios tiene al diablo lamentablemente Dios determinó que el que no lo obedece a él pues está en un fracaso amén Dios determinó que sin él nada podemos hacer él determinó que no es del que quiera que no es del que coja que es del que quiera tener misericordia Dios determinó eso eso tú no lo vas a hacer cambiar por eso es que tu pasado tú no puedes seguir arrastrándolo porque fue consecuencia de tú no someterte a la voluntad de Dios pero ya eso ha pasado entonces hay algo que está por delante mire Dios ha puesto por delante una vida una vida en victoria una vida en abundancia Dios ha puesto en la vida mire hermano yo llevo ya 28 años sirviéndole al Señor luego de haber estado 20 años metiéndome droga pero cuando Cristo llega pone una novedad de vida amén pone algo por delante que es el propósito de Dios y Pablo decía no yo prosigo yo prosigo amén yo no me quedo amén yo prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual yo fui asido esa palabra asido está hablando conquistado tomado él está diciendo yo quiero lograr aquello por lo cual me tomaron a mí y a mí no me tomaron amén amén para yo ser uno más a mí me tomaron gloria al Señor para un propósito a ti te han tomado para un propósito pero ese propósito no lo vas a alcanzar mientras no renuncias a tu pasado mientras te amén no te olvides de tu pasado no vas a lograr el propósito usted tiene que correr usted tiene que caminar la Biblia dice que él decía no amén yo no pretendo haberlo alcanzado amén gloria al Señor sino que yo prosigo y aquí hay que continuar aquí no se puede parar uno aquí hay que seguir hacia adelante y lo que no funcionó pues no funcionó y lo que salió mal pues salió mal y lo que no amén no se dio pues no se dio y yo clamé y Dios no lo hizo pues yo voy para adelante amén y yo le pedí a Dios que lo hiciera Dios no lo hizo yo no me voy a quedar yo no me voy a quedar yo voy a proseguir alábalo yo voy a proseguir yo estaba orando a Dios que este matrimonio funcionara no funciona pero yo voy a proseguir alábalo yo le pedí a Dios que sanara mami no la sanó pero yo voy a proseguir alábalo si puede de esta hora amén yo quería amén que esa puerta se abriera no se abrió pero yo voy a proseguir que muere Dios olvida tu pasado extiendete a lo que está delante que lindo Dios no puedes ver lo que está delante Dios tiene cosas maravillosas Dios no hace excepción de personas amén la Biblia dice hermano gloria y señor que los que antes conoció a esos fueron los que el predestinó y a los que predestinó a esos fueron los que el llamó para que fueran hechos a la imagen de su hijo Jesucristo quiere decir que la meta de Dios es que yo llegue a una madurez espiritual la meta de Dios es que yo llegue a la estatura de un varón perfecto amén pero para llegar a eso yo tengo que aprender de las experiencias pero no puedo permitir que las experiencias me detengan gloria a Dios amén porque Dios quiere que yo madure Dios quiere que yo sea alguien maduro amén que prosiga la meta que nada me detenga que nada me impida amén yo seguí defendiéndome yo no sé en esta hora si usted en esta hora me está entendiendo pero algo le pido en esta hora amén gloria al Señor si usted quiere llegar a la meta amén gloria al Señor aplatanado amén perezoso amén detenido usted no lo va a lograr esto es una carrera de persistencia esto es una carrera de consistencia esto es una carrera del que persevera hasta el fin ese es el que será salvo ese es el que llegará a la meta aleluya que bueno la Biblia dice que las promesas de Dios las heredan aquellos que por la fe y la paciencia aleluya lo que Dios tiene para ti necesita paciencia para lograrlo y la palabra paciencia es persistencia consistencia resistencia alabanza no puedo aplatanarte hay que tener resistencia aleluya tengo un problema con mi esposa pues le digo yo no sé que me pasa a mi pues yo yo ando y se me hinchan en los molleros que bueno aleluya le dije a mi esposa los otros días quiero que me lleve al zoológico llame al zoológico hace tiempo yo no voy al zoológico mi esposa me dijo que te quiera ver que venga a verte aquí a casa entonces hay gente que tienen que oír esta palabra hermano mire desde que Dios me sacó de la cárcel yo le puedo testificar toda buena dadiva todo don perfecto proviene del padre de las luces Dios no hace porquería Dios no te salvó Dios gloria al señor no te llamó para que tú seas uno más Dios te llamó para que tú te extiendas Dios te llamó para que tú madures para que tú seas alguien gloria al señor que dé testimonio amén de lo que realmente es Dios gloria a Dios Dios te llamó como un mire lo que dice un embajador de Cristo tú sabes lo que es un embajador un embajador es un representante de una nación en otra nación eso es un embajador y cuando usted habla de un embajador mire el embajador de Chile aquí en Puerto Rico es como si estuviera el presidente de Chile aquí es el mayor representante de Chile aquí en Puerto Rico es el embajador gloria a Dios eso es un privilegio que Dios nos da yo soy un representante del cielo aquí en la tierra pero eso yo no puedo lograrlo si yo no me extiendo yo no puedo quedar cogiéndome pena de lo que pudo haber sido no yo tengo que seguir extendiéndome y hay experiencias que Dios permite en mi vida y Dios las permite para eso mismo para que me extienda hay a veces que Dios permite gloria al señor que las cosas no salgan amén para que nosotros extendamos nuestra oración para que nosotros extendamos nuestra búsqueda para que nosotros profundicemos con Dios porque hay a veces que estamos por encimita y Dios permite que las cosas no salen pero todo el tiempo es para que nosotros nos extendamos para que nosotros caminemos adelante para que nosotros no nos conformemos amén gloria al señor y que hace Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y Dios me sacó de la cárcel hermano y que yo hice cuando me convertí al señor comencé a extenderme comencé no me quedé en el chiquero de lo que pudo haber sido de lo que no fue no me quedé en el chiquero de lo que me pasó sino que comencé en la novedad de vida aprovechar la novedad de vida aprovechar aquel gozo aprovechar aquella paz que sentí aún estando preso todo eso yo comencé a disfrutarlo y a extenderme alabado mira lo que dijo Pablo y yo no pretendo haberlo alcanzado mire cuando Pablo escribió esa carta de los filipenses llevaba ya 30 años sirviéndole al señor un hombre que lleva 30 años y viendo al señor dice todavía todavía por eso es que yo digo que aquel que se honra en el señor es que todavía todavía no he entendido que largo camino le resta 30 años un hombre que escribió todas esas espístolas terribles un hombre con una calidad de cristiano tremendo y dice yo no pretendo haberlo alcanzado yo no lo he cansado todavía yo no he llegado eso nos tiene que motivar a nosotros o sea que quiere decir que aquí hay mucho camino por andar aquí hay muchas experiencias que tenemos que disfrutar alabado aquí hay muchas cosas que tenemos que experimentar pero no se pueden experimentar en una vida estancada en una vida que cada vez que no me sale algo me enchismo con Dios y me quedo en casa tres semanas no se puede lograr con una vida enchismada con Dios con una vida mire mire mi hermano mire oiga esto y esto es una cosa que también quiero que la escrabe en su corazón cuando usted mira a un músico yo no sé aquí habían dos o tres músicos no veo ninguno ahora pero gloria al señor en los músicos que tú tocas varón batería venga acá que tú vas a hacer una entrevista aquí ¿cuántos años tú ya tocando batería? desde niño ¿verdad? ok y cuando tú cogiste una batería por primera vez ¿saliste tocando? ¿verdad que no? ¿cuánto te tardaste en un proceso? entonces se entiende mire yo pinto yo soy un pintor yo pinto murales pinto cuadros para galerías y ese don me lo dio Dios pero yo quisiera que usted viera los garabatos que primero yo hacía mire el cementerio es el lugar de más riquezas el sitio el sitio donde más riqueza hay en el cementerio mira en el cementerio allí están los mejores artistas que nunca descubrieron que eran artistas allí están los mejores ingenieros que nunca descubrieron que eran ingenieros porque hay gente que toca una guitarra y coge una guitarra y le hacen así y dicen yo no sirvo para esto hay gente que cogen un pincel porque hay gente que me ven pintando a mí como llevo tantos años pintando yo más de 30 años pintando y me ven a mí pintando y dicen ah eso es fácil y enseguida compran pintura y compran una camba porque yo no saben que llevo 30 años en esa alábalo si puedo ¿cuánto? ¿qué quiero decirte con eso? o sea aquí tú no te creas que tú llegaste y tú te vas no aquí esto tiene que ver con proceso a ver dice la Biblia que aquí el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que tienen los sentidos ejercitados aquí hay que ejercitarse aquí hay que extenderse aquí hay que practicar dice la Biblia que nos ejercitemos en la piedad aquí hay que meterse al yin de Dios alábalo aquí hay que ejercitarse para uno entonces ponerse 10 bueno el mundo el mundo tiene ¿qué dice el mundo? que la práctica hace la perfección entonces hay gente que quieren una cosa y si no le salieron gloria a Dios aleluya hay gente que quieren orar y que ya mañana se cumpla todo lo que ellos oraron se fueron que se vaya hay gente gloria al Señor amén que ayunaron y ayunaron por algo y ya quieren mañana que se oye se oye así mismo pasa con los amigos que iba a encargarle a todo el mundo aquí así mismo pasa con la gente miren la gente viene a la iglesia hoy y entonces como no sienten nada y dicen ay yo no vuelvo ¿qué es? ¡santo! hay gente que viene aquí hace tan mira aquí hay un montón que me están escuchando ¿cuántas veces te has apartado de Dios? pues porque pensaba que es cuestión de venir aquí ¿santo? no esto es un todo es un proceso amén todo es un proceso que lindo Dios sale lucha mire todavía yo convertido recién convertido recién convertido y me convertí de verdad y llevaba tiempo ya un par de meses y todavía yo pasaba al frente y cuando terminan de orar por mí yo hacía todo un proceso mire los presos en la cárcel el que ha estado preso aquí no hace la mano pero gloria al señor en la cárcel usted se mete a bañar usted se quita el pantaloncillo y rápido tiene que lavarlo porque allí no hay un hamper que usted no hay usted tiene que lavarlo y rápido ponerlo a secar eso es así eso es así aleluya yo salí de la cárcel mire hermano todavía lleva meses y cada vez que yo me cogía con el baño yo en casa el señor resprenda el diablo la costumbre ya aleluya es así es un proceso pero que pasa no nos rendimos nos seguimos extendiendo seguimos extendiéndonos se logra amén porque Dios no puede mentir Dios dice que el que viene a él él no le echa afuera la Biblia dice los que miraron a él fueron alumbrados sus rostros no fueron avergonzados o sea lo mejor lo tiene Dios para ti pero Dios quiere que tú aprendas Dios quiere que tú madures Dios quiere que tú no seas alguien que le sirvas a Dios para que Dios me dé amén Dios no quiere que tú seas alguien que le sirvas a Dios para que Dios te resuelva tus problemas Dios quiere que tú le sirvas amén porque tú has madurado y has entendido amén que Dios es bueno que tú estabas muerto y te dio vida que tú estabas perdido y él te encontró alábalo si puede y por eso Pablo dijo yo prosigo a la meta o sea hay que seguir corriendo detrás de la meta es la manera es la única manera hermano y usted me ve a mí predicando yo no tengo ala a ver que aquí yo no tengo aquí nadie tiene ala yo también me desanimo yo también de vez en cuando me pongo doble carne con los yeritas y todo amén nos ponemos carne puerco de vez en cuando gloria al Señor o sea nosotros somos humanos pero proseguimos amén amén me siento derribado pero yo sé que no estoy destruido alábalo 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 me siento desesperado pero yo sé que no estoy desamparado gloria a Dios para siempre ¿por qué? porque yo sé que tengo este tesoro en este vaso de barro yo sé que este vaso es de barro yo sé que mi vaso es de barro yo sé que yo soy humano yo sé que yo tengo debilidades pero yo sé también que su poder se perfecciona en mi debilidad amén que lindo yo aleluya y por eso en esta noche prosigue amén hay una meta un día todo esto se va a terminar que lindo Dios ya esto se está acabando aquí hay amigos que tienen que reconciliarse con Dios Dios te trajo Dios te trajo para eso que bueno olvídate las veces que tú has intentado esto es un borrón y cuenta nueva amén este es el día que Dios ha hecho gloria a Dios no puedes estar mirando que si yo traté que es que yo no quiero engañarme no se les engañar por el diablo amén es que yo no quiero engañarme es que yo no quiero burlarme de Dios es que yo no quiero jugar con Dios si con Dios nadie juega quítate dos ojos no dejes que el diablo te engañe nadie juega con Dios amén eso es una barborrea del diablo amén eso de que yo no quiero jugar con Dios si con Dios nadie juega nadie juega con Dios nadie juega con Dios mi Biblia dice que él no puede ser burlado él no puede ser burlado, nadie juega con Dios alábalo, amén, eso es que el diablo te metió en la mente, tú no juegas con Dios alabado sea Dios en esta hora lo que pasa es que el diablo es el que juega contigo alabado sea Dios y te pone a lidiar en tu mente con pensamientos que no son reales, por eso la Biblia dice que la verdad es la que nos hace libres entonces ahora mire que lindo Dios, amén, gloria al Señor nos trae con esta palabra para Dios hacerte entender que Dios tiene una meta contigo, Dios tiene un plan Dios tiene un propósito, que lindo Dios yo no sabía eso yo creía que yo había nacido para ser un adicto, para ser un preso porque yo pensaba que uno nace para terminarlo, para lo que uno nació por ahí hay un refrán que dice que el que nace pues peseta pues no llega a diecha o alabado o sea, entonces uno tiene todos esos refranes que son del diablo, la cuestión es que el diablo te mete eso en tu mente y cada vez que tú ves una casa hay ese perro muerto soñando con lo que dice y el diablo rápido a mente mete conforme a lo que él ya ha metido a tu mente y tú ves todo imposible y te sigue trayendo refranes pues el diablo también tiene un chorro de refranes que la gente se han hecho de ellos y Pablo que nace doblado jamás su tronco endereza es que el diablo es que mentira del diablo todavía los alcohólicos anónimos para que usted sepa los alcohólicos anónimos tienen la filosofía del que es borracho siempre será un borracho que ellos están astenios pero siguen siendo borrachos pero eso es el diablo que le meto y como yo llevo ya 28 años que no mire yo me meto yo me meto unas billes y me siento pecador a la velocidad puede estar unas billes me meto yo y estoy dos o tres días en ayuno gloria a Dios para siempre limpiándome delante de Dios gloria a Dios porque realmente hermano Dios cambia Dios transforma y Dios lo que tiene para uno mire Dios me dio una esposa cumplimos ahora 25 años cuando yo pensaba que iba a tener un matrimonio a 25 años que lindo Dios que no tenemos un matrimonio perfecto porque aquí nadie tiene un matrimonio perfecto el que diga que tiene un matrimonio perfecto voy a decirle embustero desde aquí con todas mis ganas nadie tiene un matrimonio perfecto porque no lo puede tener perfecto porque se compone de dos imperfectos y aquí el que no tiene dinga tiene mandinga y el que no tiene las orejas grandes tiene la nariz chiquita y hay gente que usted los bonitos por fuera pero si se quitan los zapatos tienen a Blancanieve y los siete nanitos muertos ahí hace 100 años gloria a Dios para siempre aquí todo el mundo tiene defecto aquí todo el mundo gloria al señor amén tiene falta 25 años que después de mi salvación la bendición más grande para mí ha sido mi esposa 20 entonces como me la dio porque Dios lo que tiene por delante para ti son cosas buenas conforme al propósito que lindo yo soy un alfabeta no me dio una maestra que lindo aleluya alábalo que bueno yo estaba a pie me la dio con un carro nuevo no me va a dar la chita la mona de Tarzán alábalo amén no gloria al señor porque todo lo que Dios hace lo hace bueno y Dios no hace asesión de personas gloria a Dios no te creas que tiene la chita para ti él tiene algo gloria al señor para ti amén gloria al señor porque es conforme al plan conforme al propósito y como Dios me tenía en mente de salir a otros lugares a predicar me la dio bilingüe alábalo si puede que está ahora es lo que hace Dios amén pero no solamente me dio una esposa me dio una casa que el banco dice que es de él pero es mía porque yo si que la pago alábalo amén gloria al señor me dio una casa amén que no me ha dado Dios amén porque Dios quiere bendecir al pueblo Dios quiere bendecir al hijo de él amén para que el diablo que dice la Biblia que Dios está mostrando su sabiduría a través de la iglesia a los principados a las potestades amén con esa con esa bendición de Dios para el hombre que le sirve a Dios Dios le está mostrando al diablo la sabiduría de Dios mira lo que tú decías que no servía mira dónde va en ese corolla con el baile amén mira lo que tú decías que no valía nada mira 25 años viviendo feliz con ese matrimonio mira lo que tú decías mira lo que tú decías que no servía ay ay lo siento papá levanta las manos adora a Dios adora a Dios que Dios está mostrando su sabiduría a base de lo que está haciendo contigo aleluya gracias Señor que bueno tú eres Dios muestra la sabiduría lo metiste allí en la cárcel para terminar con él y de allí te lo saqué un ministro amén la sabiduría de Dios amén cuando tú dijiste ya no tienes salida ahí fue donde yo lo trabajé ahí fue donde yo lo alcancé amén mostrando la sabiduría y por eso en esta noche oiga la voz de Dios no endurezca su corazón si usted no tiene a Dios échele mano en esta hora la vida eterna échele mano a Dios que me ha traído amén para decirte que olvides tu pasado que te extienda lo que está delante que prosigas a la meta que Dios tiene para ti a su nombre a su nombre a cuántos Dios le habló en esta noche amén llegue a la meta sabe no se quede con la lengua por fuera en medio del camino llegue a la meta la meta la meta la está esperando usted amén ponga la mirada en la meta que lindo Dios eso le va a ayudar a soportar eso le va a ayudar a persistir amén porque estamos más cerca de la meta que antes amén estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos amén eso está ya a la vuelta de la esquina hermano gloria a Dios ya todo está diciendo que ya la meta se acerca amén la noche está avanzada y se acerca el día amén por eso amigo que estás aquí amiga que estás aquí no sigas recordando lo que pudo haber sido y no fue todavía tú puedes rehacer tu vida amén todavía Dios puede hacer de ti la mujer que tú siempre soñaste ser todavía tú puedes ser la esposa que tú siempre has querido ser todavía tú puedes ser el esposo que siempre Dios ha querido que tú seas gloria a Dios todavía tú puedes tener la familia que tú siempre soñaste todavía mi vida dice que mientras hay vida hay esperanza hay esperanza hay esperanza gloria que bueno tú eres Dios por eso en esta noche yo hago un llamado quiero decir un llamado porque me invitaron a comer mofongo y no quiero que se me invitaron